Cucu Que lindo es tu cucu Cuando te pones muy calor Y te toca porque estarás Se me suena el corazón Y te quiero más y más No me canso de mirar Pero quisiera tocar Ahora que no seas malito Yo quiero una tocaera Que lindo es tu cucu Bonito es tu cucu Redonde y suavecito Oye que responsable está su cucu No te metas con mi cucu ¿Por qué? Porque soy una cachetada Esta gente se me pone colorada Mira colorada Mujer también No te metas con mi cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que eres tu mujer Así que déjame cucu Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás Cucu Nunca faltan los tirones Cucu Como tú y los demás Cucu Si quieres puedes mirar Cucu Lo que a ti te de la gana Cucu Pero si intentas tocar Cucu Te daré una cachetada Cucu 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 No te metas con mi cucu 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 Y te toca por Detroit Cucu 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 Cucu